Cultura, tradición, silencio, pasión. Semana Santa en Zamora, Ayuntamiento de Zamora. Somos parte de las tradiciones de nuestra tierra. Tradiciones que desde el profundo respeto y devoción reflejan sentimiento, pasión y el sincero recogimiento de todos los que participamos de ellas. Como la Semana Santa de Zamora, una pasión que nos conmueve. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre con nuestra Semana de Pasión. Programación especial de Semana Santa. La Semana Santa se ve y se vive en La Ocho Zamora. Saludos a todos, buenas noches, muy bienvenidos a un programa muy especial para esta casa, para La Ocho Zamora y espero que también para todos ustedes. Ya ayer miércoles por la tarde comenzábamos con esa programación especial con la presentación de la revista Cuarta Estación que edita esta casa. Y en este jueves de pasión, en esta noche, nos volvemos a reencontrar con dos grandes compañeros, amigos, colaboradores de esta casa. Les presento una vez más a Rufo Martínez, presidente de la cofradía del Santísimo Cristo de las Injurias. Muy buenas noches. Buenas noches. Está también con nosotros Antonio Martín, Antonio Martín Alén, el presidente de las Capas Pardas. Buenas noches. Buenas noches. En una noche que decimos que es muy especial porque la verdad que llevábamos dos años sin poder volver a juntarnos en Semana Santa, en un plató de volver a compartir estos momentos y de volver a ver desfilar por las calles de Zamora, como lo ha hecho ya, como lo está haciendo a estas horas el Nazareno de San Frontis. Salía a las ocho y media de la tarde de esa iglesia de San Frontis. Lo veremos en unos minutos. Estaremos en directo en distintos puntos en ese recorrido y, por supuesto, cuando llegue a la Catedral de Zamora. Así que todo eso lo vamos a ver, lo vamos a compartir con todos ustedes en los próximos minutos. Y para ello, bueno, pues nos acompañan, como lo hacíamos hasta hace bien poquito, Rufo y Toño. Estábamos echando mucho de menos, ¿verdad?, el volver a juntarnos dos años, uno en casa y otro casi casi con muy poquita celebración. Es un placer volver a encontrarnos y volver a celebrar la Semana Santa en las calles. Tú le damos la palabra a Antonio porque es el mayor. Muchas gracias. Ahora sí me te doy la palabra. Después de aquí no. Bueno, pues sí, la verdad es que nos han caído dos años, pero no se nos nota. Para nada, eh, para nada. Desde luego que en ilusión seguimos teniendo la misma o mucho más porque tenemos de nuevo puestas todas las esperanzas. No pensábamos que pudiera llegar a este momento de suprimir las mascarillas y, vamos, como antes de la pandemia. Y desde luego que la ilusión, vuelvo a repetir, que no nos falta y tenemos toda la carne en el asador puesta con la misma ilusión que en el 2019. Yo creo que sí. Yo creo que este año además habéis acertado con la revista y con la portada. Es la resurrección. Evidentemente, tenemos todos, teníamos todos y seguimos teniendo unas ganas tremendas de volver a la normalidad, de volver a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, a nuestra devoción, en definitiva, de celebrar la Semana Santa como antes se hacía y como seguro que se va a seguir haciendo porque por la Semana Santa han pasado muchas cosas y muchas épocas y al final siempre ha resurgido. Han sido tiempos difíciles, pero a lo mejor nos viene bien porque las cosas también terminan siendo una rutina. Bueno, ya estamos otra vez en Semana Santa y el traslado y la procesión de esto y la del otro. Bueno, pues nos hemos dado cuenta lo que pasa cuando no hay Semana Santa. No era el mayor de los problemas, evidentemente, los ha habido mucho más graves y mucho más serios. Pero hoy, finalmente, volvemos a hablar de Semana Santa con vosotros y es una felicidad estar aquí de nuevo. La verdad es que sí que lo habíamos echado mucho de menos. Ese primer año completamente encerrados en casa, yo creo que fue el año más complicado, el año más duro para todos nosotros. En esta televisión hicimos todo lo que pudimos, como lo habéis hecho en las distintas cofradías y hermandades de la Semana Santa, mostrando esos desfiles profesionales de otros años. El año pasado sí pudimos salir a las calles, tener breves momentos, los hemos compartido además con vosotros dentro de las distintas iglesias y parroquias de Zamora. Y este año retomamos la normalidad. Ha sido como un proceso lento, parece que nos ha costado mucho dos años, ha sido mucho tiempo. Este año no estamos todavía en 2019, aunque nos vamos a acercar mucho. Yo creo que cuando empezábamos a hablar de Semana Santa pensábamos que esta iba a ser todavía una Semana Santa muy complicada y al final se va a parecer más de lo que pensábamos a la de 2019. ¿Qué pensáis? Bueno, yo creo que sí. De hecho, nosotros en la cofradía de las Capas, en un consejo rector, la verdad es que hemos unificado criterios porque íbamos un poco por libre cada cofradía y pensábamos que íbamos a estar con mascarilla constantemente y ahora es voluntaria, hay cofradías que lo van a poner obligatorio. Nosotros en la entrada del templo pensábamos hacerlo fuera, organizar la cofradía fuera en la plaza, pero a última hora, pues como hemos ido, gracias a Dios, para atrás, para adelante, pues entonces lo que vamos a hacer es hacerlo de forma voluntaria el acceso a la iglesia, al templo. Habrá hermanos que ya nos han dicho que van a estar fuera, otros vamos a estar dentro, nosotros vamos a obligar a entrar dentro del templo con mascarilla, pero después la salida va a ser voluntaria el llevarla o no. Ahora seguimos hablando de cómo vamos a organizar y cómo vamos a ver este año la Semana Santa, esos pequeños cambios que nos van a afectar a todos, pero queremos tener esa primera conexión en directo, les decíamos que vamos a ver ese desfile casi, casi desfile profesional, ese traslado que tenemos esta noche desde distintos puntos, está en estos momentos, me daban la señal, a ver si podemos compartirla con todos ustedes, la señal del Barandales entrando en el Puente de Piedra en ese recorrido, salía a las ocho y media el desfile profesional, lo hacía de día, prácticamente lo estábamos viendo a la salida, en unos minutos también lo compartiremos, a estas horas ya ha caído la luz, estamos viendo ya imágenes nocturnas, y bueno, pues son los primeros instantes que estamos viendo en directo, estamos viendo en directo lo que son los primeros instantes de nuestra Semana Santa, hasta una gozada volver a disfrutar de todo esto. Mientras llega el Barandales, preguntabas que si iba a ser como la del 19, yo creo que va a ser bastante mejor que la del 19, porque en el año 19 ninguno pensábamos que pudiera ocurrir algo como lo que ha pasado, estábamos instalados, la rutina, lo que tú quieras, pero ahora vamos a valorar todos lo que es de nuevo, luego con seguridad va a ser bastante mejor que la del 19. ¿Con alguna mascarilla? De hecho la participación también es mucho mayor y es el inicio de la Semana Santa, la verdad es que la gente, todos tenemos muchas ganas de Semana Santa y aquí se ve reflejado la participación que va habiendo por la gente de Zamora, porque ahí es la gente de Zamora, no es gente de fuera, todavía no hay mucha gente de fuera. Todavía no nos han llegado muchos forasteros ni demasiados turistas, ¿verdad? Y son todo caras conocidas. Pues mientras esperamos a que se vaya acercando ese traslado, aunque comenzamos a ver imágenes, creo que está nuestro compañero Pablo Carretero precisamente para pulsar desde ese punto el ambiente que se está viviendo. Pablo, ¿nos escuchas? Bueno, ahora no podemos hablar con Pablo, pero en unos instantes seguro que podemos hacerlo. Mientras vamos viendo esas imágenes, bueno, pues como decimos, los primeros instantes que podemos ver en directo y los primeros sonidos que se acercan ya hasta nuestras cámaras en este puente de Piedra de Zamora. La verdad es que corazón nos ha quedado a todos llenos de emoción. La verdad es que nos estamos haciendo mayores de repente, se ha echado de menos durante estos dos años y ver el Cristo en la calle nos sentimos como nuestro, aunque cada uno tenemos nuestras cofradías, somos dirigentes de otras cofradías, pero la verdad es que todas las cofradías son una. y ver el Cristo en la calle, la verdad es que es muy emocionante, más un Cristo que está recién restaurado, con muchísimo acierto y con una restauración muy respetuosa y da gusto, da gusto verlo, la verdad. Me parece mentira todavía, como estamos aquí metidos y no estamos allí, me parece mentira que esto esté pasando, que no sea algo de lata, en definitiva, de otros años. Son rufo a las diez menos cuarto de la noche y te garantizo que estamos con esa señal en directo. De hecho, nuestro compañero Pablo Carretero está en estos momentos ahí, en ese puente de piedra donde yo creo que todos los tamoranos estamos hoy con nuestro corazón, muchos físicamente, pero casi todos con el corazón. Pablo Carretero, buenas noches, bueno, ambiente de Semana Santa, qué ganas teníamos. Me imagino que lo estás notando ahí mucho, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Volver a oír el sonido de los barandales, qué es para usted? Un recuerdo muy bonito para cualquier zamorano. ¿Ya tenemos pensado cuáles son las procesiones que vamos a ver durante este año o vamos a ir improvisando? Todas las que podamos. ¿Cuántas son las máximas que ha hecho? Todas, yo creo que todas, porque toda la vida en Zamora, pues todas. Estos dos años ha tenido que ser muy difícil, ¿no? Estos dos años no ha dado claro, es lógico. Para nosotros y para todo el mundo ha sido muy triste. Así que este año la gente lo coge con más ganas. Ha sido complicado. Vamos a seguir preguntando por aquí, ¿cómo están viendo esta Semana Santa ahora que ya llega hoy el día del traslado? Pues con muchas ganas de volver a verla. Y volver a ver Zamora como nos gusta verla en Semana Santa. Bueno, ya han crecido los niños desde la última, ¿no? Sí, sí, ya no se acuerdan casi, los pobres. ¿Me podemos preguntar? Sí, sí. Bueno, ¿cómo estás viendo la Semana Santa? ¿Te gusta? Sí. Dice, el traslado es el de hoy. ¿Cuántas procesiones las habré este año? Casi en todas. Prácticamente todas. A ver, o sea, eres Semana Santa. ¿Cuál es tu favorita? La Esperanza. La Esperanza. Pues vamos a esperar el jueves, te queremos ver nosotros aquí en La Esperanza que te vamos a volver a preguntar. Vamos a continuar por aquí, vamos a seguir preguntando ¿cómo están en un día como hoy, después de dos años sin tener procesiones? Pues deseando salir a la calle, hijo. Deseando salir a la calle. Deseando salir a la calle. Y esto ya, en vez de un traslado, parece una procesión de verdad. Sí, 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 pues ya lo estáis viendo, ya lo estáis viendo. Aquí el sonido del barandales, por supuesto, todo lo que significa para la Semana Santa Zamorana. Y ahora, en un momento, lo vamos a ver aquí al Nazareno. Pues estará llegando, todavía está, acaba de cruzar el Ponte de Piedra y en unos momentos llegará a la Costa Pizarro, donde ya sabéis, es uno de los puntos en los que más gente se concentra en este día, en este jueves del traslado, en estas primeras tomas de contacto de la Semana Santa Zamorana. Muchísimas gracias, Pablo, por esa información y por ese punto en conexión en directo este año. Además, vamos a primar en esta casa muchísimo el poder ver las procesiones, el poder ver los desfiles con esos puntos en directo desde distintos momentos que yo creo que también va a enriquecer mucho, bueno, pues, todo lo que podemos ofrecer y compartir con los zamoranos. Estaba viendo precisamente al niño y dándome cuenta que es verdad que los más pequeñitos, un niño con cinco o seis años, apenas tiene, no puede tener memoria de lo que es la Semana Santa y para ellos también era muy necesario, porque nosotros tenemos memoria de sobra, pero para los más pequeños de la casa es verdad que se iba haciendo muy necesario el volver a verlo en la calle, no solamente ver las imágenes enlatadas de las que hablábamos antes, sino poder volver a sentirlo, porque cuando lo sientes en la calle no tiene nada que ver, verdad, como cuando vemos, lo tenemos todo grabado. En la calle esa sensación es muy importante y es muy importante que los niños lo tengan desde pequeños. Sí, así es, y hablando de la calle, os habéis fijado cómo está la calle. Increíble. ¿Habéis visto el traslado alguna vez con esa cantidad de gente en las aceras? Parece una auténtica procesión, lo estaban comentando, parece una auténtica procesión. Sí, es una procesión sin hermanos de familia. Otros años, con la tarde que hace, donde están ahora, había cuatro gatos, había mucha gente que no van a salir, más gente en la catedral y poco más. Pero ahora está lleno todo. Hay auténticas sin las hermanos. Eso es que hay ganas de ser hermanos. Y lo de los críos también, porque nosotros este año en silencio hemos dado una entrada extraordinaria a muchísima gente, 170 largos. Precisamente por eso, porque es que corres el riesgo de perder generaciones, entre comillas. Porque son críos que ahora tienen 6 o 7 años, muchos de ellos que tenían que haber entrado hace un par de años, o que tienen 8, y si no entran ahora, luego ya tienen 11 o 12 años y ya es más complicado. ¿Habéis sido más generosos con la apertura para que entren todos los que podían haber entrado en 3 años realmente? ¿Cómo lo habéis hecho? Sí, venían entrando una media de unos 40 al año, y este año han entrado 170 y tantos. ¿Con la novedad que tenéis este año del acceso de las mujeres? Sí, por supuesto, han entrado 90 mujeres. Y ya era hora, y por fin han entrado, y a partir de aquí, nada más, nunca hicimos dos listas. Se fueron incorporando según se apuntaban. Pues tocó, tocó, tocaban en esos 170 y tantos había 90 mujeres. Pero, y a partir de aquí, pues hemos reducido mucho la lista de espera, y no queremos que esté la gente más de un año o dos esperando. Eso no le pasa a Toño. Toño tiene ese problema. Yo estaba oyéndolo con muchísima envidia. Nosotros la tenemos muy envejecida, la lista de espera. Este año, como cosa excepcional, han entrado cuatro nuevos hermanos, arrastrados de todos estos años, y además nosotros lo cubrimos, por desgracia, por bajas, por fallecimiento. Entonces, claro, pues lo que sí que vamos a plantear el año que viene es ampliar la cofradía a 25 hermanos más, porque está muy envejecida. Se hizo, se creó la figura de hermano emérito, y ahí hubo 30 hermanos, que entraron padres por hijos que estaban apuntados ya en la lista de espera obligatoriamente hasta una fecha. Y sí que se notó la nueva sabia, pero vuelve otra vez a estar envejecida. Entonces sí que tenemos que replantearnos que no podemos ser tan egoístas sin tener una lista de espera que este año entran cuatro, que han estado 39 años esperando entrar. Seguimos hablando, pero me apetece escuchar y disfrutar un momento de estas imágenes y de estos sonidos que tanto hemos echado de menos. Entonces sí que vamos a hablar. Y si nos vemos en la lista de espera, y si nos vemos en la lista de espera, y así que vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y estamos viendo esta imagen de Nazareno de San Fontis, una obra anónima del siglo XVII que, como estaba comentando perfectamente Toño, hace tan solo unos instantes este año ha sido rehabilitada, muy poquito y con mucho cuidado, apenas se le nota, pero sí lleva esa mejora que cada cierto tiempo necesitan todas las imágenes y todos los pasos de la Semana Santa Zamorana. Pues sí, las manos no son las originales, se las hizo Florentino Trapero en los años 50 y han sido también restauradas, en los pies del Cristo también estaban muy deteriorados, sucios y con desconchones en la policromía, también han sido restaurados y después tenía muchas holguras porque es un Cristo móvil de las articulaciones, lo que han hecho ha sido ajustar las articulaciones del hombro y de los pies y las manos. Sí, como decías, ha sido muy respetuosa y yo creo que muy acertada. A la corona también le faltaban espinas, han sido también recolocadas varias espinas que le faltaban y luce desde luego, como siempre, una talla excepcional, anónima y me parece de muy buena factura. Y una imagen muy querida en Zamora, además es una imagen que yo creo que nos acerca y une un poco las dos Zamoras, ese traslado desde un lado del río hacia Zamora, hacia la catedral donde va a descansar esta noche, yo creo que también es muy simbólico, una imagen muy querida, no solamente en la margen izquierda, donde es especialmente apreciada, pero también en toda Zamora. Bueno, los afrontinos dicen que ellos no son zamoranos, que siguen siendo sallagueses, porque en tiempos lo fueron y bueno, dicen esa broma, esa tontería, pero es cierto, es el acercar, es el símbolo de la llegada. Vamos a decir algo que a lo mejor a la gente le extraña, es como cuando llegan los reyes magos, más o menos lo mismo, es decir, el nazareno sube a la ciudad, sube al casco antiguo y a partir de ahí empiezan las semanas. Seguimos viendo esas imágenes, en estos momentos está parado, hay un fondo para que descansen esos hermanos de paso, que por cierto, veíamos en la salida, luego veremos las imágenes, bueno, cómo se iban colocando esas mascarillas, ¿no? Va a ser complicado este año, no sé lo que os comentan los hermanos, bueno, en vuestro caso, gente que sale por fuera, gente que va a ruedas, pero va a ser muy complicado en general, lo habréis comentado, el tema de las mascarillas. Sí, yo creo que la gente también está muy mentalizada, la gente, el público, los hermanos de Acera, en llevar mascarillas y seguramente que se va a respetar muchísimo la mascarilla. Como comentaba antes, nosotros desde luego vamos a tener la obligatoria dentro del templo y fuera de forma voluntaria y vamos, que hemos hecho unas mascarillas además corporativas con el anagrama de la cofradía para que los hermanos vayan también uniformados como una cosa excepcional este año, esperemos que sea solamente este año, vamos, seguramente sea este año, como forma excepcional llevar una mascarilla que sea la misma para todos. Rufo, ¿vosotros cómo la habéis organizado? No, nosotros salimos de la calle y terminamos en la calle, los hermanos se concentran, los hermanos en los jardines del castillo, ahí se puede guardar la distancia que uno quiera porque de esto podríamos hablar mucho y largo y tendido, si estás en un sitio, tienes que tener la mascarilla puesta o estar sentado en un bar comiendo o cenando en un restaurante, bueno, pero aparte de eso, estar en la calle, estar en los jardines del castillo que es una superficie enorme, luego cuando la gente se tapa, pues ya lleva terciopelo y una tela por dentro, con lo cual, pues ahí está garantizado, solo hay seis personas, seis hermanos que van debajo del Cristo, seguro que se ponen la mascarilla, pero claro, si un paso es un sitio, es un local abierto, es un local cerrado, empezando por ahí, nosotros yo creo que no podemos obligar a nadie a que hagan nada, porque no tenemos ni autoridad ni medios para hacerlo cumplir, pero seguro que los seis hermanos que van debajo del paso se ponen su mascarilla y ya está, los demás, vamos todos tapados, con lo cual, pues tampoco va a haber mayor autoridad. La verdad es que con la mayoría de los hábitos que estamos acostumbrados en Zamora, es verdad lo que dice Rufo, es muy complicado que pueda haber un contagio con un... La idea aquella del borrador famoso de la mascarilla debajo del caperuz, a mí yo creo que al que fuera, pues se le fue un poquito el hilo, o no se había puesto nunca un caperuz y sabe cómo... No, puesto, puesto, porque es que con un caperuz no se respira bien, con una estameña, con un terciopelo, con un capillo, con una cauculla, con lo que sea, si se respira, pero con eso no. Pero yo creo que la gente es responsable, la gente hará lo que cada uno quiera, en función de la prevención que quiera guardar, del miedo, la preocupación que pueda tener, de la gente que tenga cerca, luego en casa, de si ha pasado la enfermedad o no, no sé, si el día 20 ya no vamos a tener que llevar mascarilla en interiores tampoco. Así que a lo mejor estamos yendo todos un poco a eso. La única novedad que vamos a implantar nosotros este año es que los invitados al juramento, el protocolo de autoridades y de presidentes de cofradías, y los hermanos eméritos que pueden entrar con su carta por la puerta del obispo y ver el juramento desde un sitio preferente, en lugar de que esperen dentro de la catedral, como siempre, van a pasar directamente de la puerta del obispo a esa zona. Es lo único que vamos a hacer diferente a otros años, porque entiendo que juntar a más gente dentro de la catedral puede ser una medida. Lo acordamos hace un mes y pico, a lo mejor hoy no habríamos acordado eso. Sí, hemos ido cambiando tanto, luego todo se ha ido cambiando tanto cada semana. Si os parece nos vamos a ir hasta, vamos casi casi a viajar un poquito en el tiempo para irnos hasta las, poco antes de las ocho y media que salía ese Nazareno de San Frontis de esa iglesia, del barrio de San Frontis. Vamos a conocer esos primeros instantes cuando después de la celebración de la palabra, bueno pues se estaban preparando, nos han permitido además un año más estar en el interior y hemos podido disfrutar de esos primeros instantes de la salida del Nazareno de San Frontis a las calles de Zamora. Vamos a vivirlo. Hola, ¿qué tal? Hoy es el día del traslado y por supuestísimo lo vamos a acompañar de música, de mucha alegría, de mucha emoción. Ya sabéis, es la primera Semana Santa desde el inicio de la pandemia en el que hay procesiones y tenemos con nosotros a Álvaro Lozano, director de la banda de Nacor Blanco. Es la primera música que va a sonar en esta Semana Santa. En la calle sí, ha habido conciertos, ha habido más actos musicales, pero en la calle la primera procesión como tal es esta, que comienza hoy, Jueves de Dolores. Como lo veis, ¿tenéis una sensación distinta a la de otros años ahora que ya estamos aquí al lado? Te voy a decir que estamos nerviosos, porque es verdad que después de dos años ahí con todos los nervios y toda la emoción contenida, estamos nerviosos. Incluso más veteranos tenemos ganas ya de salir a la Cristo y empezar y poder tocar marchas en la calle, pero con cierto nerviosismo y ese hormigueo que tienes de cuando eras más niño y empezabas a tocar, pues eso es un poco la sensación que tenemos hoy todos. ¿Ese nerviosismo del que hablas es bueno, es positivo, es de estos momentos para recordar en esta vuelta? Siempre es bueno, porque eso indica que estás vivo. Si vas a tocar y no estás nervioso, realmente parece que te da un poco igual. En este caso estamos nerviosos porque nos gustaría hacerlo bien, nos gustaría estar a la altura de lo que es el momento y vamos, queremos que lo vamos a estar. Pero de inicio es el tema que siempre estás un poco ahí con incertidumbre, como si fuera la primera vez, una cosa muy extraña. Todos los trabajos, todos los ensayos hasta este momento, es el primer día, es la novatada, ¿no? Claro, es un poco la puesta en escena, ¿no? Y es un poco la novatada esa después de dos años que parece que no ha sido nada, pero que han afectado demasiado, ¿no? Ya no solamente físicamente, sino moralmente a mucha gente. Y en este caso sí que se nota ese volver a renacer que decíamos ayer en la 4, ¿no? Es un poco el tema de que hay que volver a empezar, hay que volver a tocar. Y tenemos la sensación de eso del primer día prácticamente. Es una sensación un poco encontrada, ¿sabes? Bueno, recuérdanos el elenco de músicos que tenemos, toda la gente que va a estar aquí. ¿Cuánta gente va a estar tocando? ¿Cuántos músicos vamos a tener hoy de la banda de Nacor Blanco para este trasado del Nazareno? Creo que estaremos en torno a 65, por ahí, más o menos, hoy. No he calculado, no he contado, pero vamos, en principio estábamos apuntados a unos 65, por ejemplo. Bueno, pues Álvaro, disfrutad mucho de la Semana Santa, por supuesto. Esta es la primera de muchas veces que os vamos a escuchar. Y nada, en unos momentos os escucharemos. Y, por supuesto, a lo largo de la Semana Santa, Zamora os oida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar por aquí, vamos a continuar pulsando aquí las sensaciones en esta Semana Santa. Bueno, ya vemos aquí gente. ¿Teníais ganas ya de que llegara este momento, este jueves de traslado? Sí, claro, hay que estrenar la Semana Santa como en bien. ¿Es tradición o es primera vez? ¿Venís todos los años? No, no, es tradición de venir a las procesiones siempre que se puede. ¿Sois del barrio o simplemente Semanas Anteros Zamoranos de Pro de los que somos? Somos Zamoranos. Somos Zamoranos. Bueno, ¿y cómo teníais ganas después de dos años de que ya volvieran? ¿Qué sensación tenéis hoy en el cuerpo? Extraña sensación. A revivir todo lo pasado, ahora, después de dos años, pues con muchas ganas. El traslado no lo perdéis nunca, entonces. En algunos años no hemos podido venir. Pero este año ya tenéis... Hemos hecho lo posible, hemos hecho lo posible. ¿Tenéis pensado ya vuestra ruta a Semana Santera? Sí, prácticamente ya tenemos planteada la Semana Santa, sí. Bueno, pues muchas gracias y disfrutad, por supuesto, de la Semana Santa. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a continuar aquí pulsando un poco cómo está el ambiente aquí en este traslado del Nazareno. Vamos a continuar preguntando. Usted, vamos a continuar a ver cómo están viviendo aquí los Zamoranos la Semana Santa. ¿Tenía ganas de Semana Santa? ¿Tenía ganas de que llegara este momento? Muchísimas, sí. ¿Cómo ha vivido estos dos años sin Semana Santa? Pues muy mal, porque para mí es muy importante y bueno, no sé, muy mal, muy mal. Bueno, todo, al final llegan siempre los buenos momentos, ¿no? Todo llega y esperemos que este año sea una Semana Santa normal y la disfrutemos todos. ¿Qué sensación tiene hoy en el cuerpo? Pues muy especial. No sé, no sé explicarlo. Es complicado de decir, en estos momentos, además, una cosa tan nuestra como es la Semana Santa. Todo ya está siendo impresionante, ¿no? Sí, sí, yo creo que va a haber muchísima gente, sí. Esperemos que haga bueno. Esperemos que respete el tiempo, que presta la pregunta de siempre ya al final, ¿no? Sí, sí, sí. Al final todo es pendiente del tiempo, como siempre. Todo es pendiente del tiempo. Pues nada, disfrutar de la Semana Santa y nos vemos en la calle. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar viendo aquí cómo está el ambiente. Vamos a preguntar por aquí cómo está viviendo la Semana Santa. ¿Cómo están en estos días? ¿Cómo hoy han venido aquí al traslado? ¿Tenían ganas de Semana Santa? Pues sí, mucho. Llevamos dos años en casa y nos apetece mucho esto, que es muy de Zamora. Muy de Zamora, muy del barrio. ¿Son de aquí de San Frontis o de Zamora? No, somos de Zamora capital, pero bueno, sí que apetece ya ver un poquito de movimiento. Ver un poco de movimiento. Ya tenemos ganas de ver al Nazareno. De fiesta y de vírgenes y de todo. El Nazareno, por cierto, que está restaurado este año. No sé si lo saben, lo vamos a ver. El mozo se ha puesto guapo este año. Era guapo también. Era guapo, eso es verdad, pero bueno, se ha ido preparando. ¿Ya tienen preparada la ruta este año, las procesiones que van a haber durante estos días? Pues me marcho de vacaciones, entonces voy a ver de Málaga aparte, parte de Zamora. Pero sí, vengo para salir con la Virgen de Nuestra Madre. Y volverás para Nuestra Madre. Imagino que también bajadora de Nuestra Tierra, Málaga, defendiendo la Semana Santa Zamorana. Sí, nunca he visto las de Málaga, pero bueno, hay que cambiar un poquito también. Bueno, pues muchas gracias y disfrutad de la Semana Santa. Lo vas a sacar hoy. Bueno, pues vamos a... Esto es el ambiente que hemos tenido durante estos momentos, en estos momentos del traslado. Aunque vamos a continuar todavía, vamos a continuar viendo. A ver cómo está el ambiente, vamos a ver cómo están los Zamoranos, cómo lo están viviendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están en este día del traslado? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el sentimiento que tienen? Bueno, el sentimiento en estos días es un sentimiento bueno de confederización. Y bueno, la gente de aquí, yo que soy de fuera, soy de Portugal, vivo esto de otra manera. Pero claro, me he dado cuenta de la importancia que la Semana Santa hay. Y principalmente aquí en San Frontis, el Cristo tiene, que está muy bien, nos gusta. A ver por qué no lo tenemos, es muy bonito. ¿Cómo se ve desde fuera, claro? Desde un lugar como Portugal, la Semana Santa Zamorana. ¿Vine todos los años? Nosotros vivimos aquí. Ah, viven aquí. Ya medio Zamoranos. Sí, ya llevamos unos cuantos años viviendo aquí. Pero muy bien, nos gusta bastante. ¿Va a haber el traslado o va a haber alguna otra procesión a lo largo de la semana? Vamos a intentar verlas todas. ¿Todas las procesiones? Sí, sí. Bueno, prácticamente todas. Ya veremos si podemos. Luego es más complicado. Bueno, estos dos años sin Semana Santa, ¿cómo los ha vivido? De una forma extraña, porque como vivíamos aquí, somos de San Frontis y estábamos acostumbrados. Sí que notamos, hay mucha diferencia. Y claro, estos dos años han sido malos para todos, no solo para nosotros. Ha sido malo en todos los sentidos. Claro, la Semana Santa hace falta a esta gente, porque claro, es su sentimiento. Yo veo que aquí hay mucho sentimiento en lo que es el disrespeto al Cristo de aquí, de San Frontis. Pero bueno, ya veremos a ver si esto pasa y se retoma la vida normal. Y entre todo, lo dejamos para atrás, es lo que nos interesa. Pero bueno. Bueno, como vecino de San Frontis, hoy es uno de los días grandes del barrio, por supuesto. Sí, 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 sí. Es el día más importante del barrio. Bueno, pues disfrutar de la Semana Santa, disfrutar, por supuesto, del traslado. Y nos vemos en la calle durante esta Semana Santa. Muchas gracias. Venga, adiós. Bueno, pues ya estáis viendo cómo está aquí el ambiente de Semana Santa. Vamos a continuar, vamos a acercarnos un poco a ver cómo está el ambiente en la iglesia. Pero vamos a volver. En unos momentos, ya sabéis, por aquí, por esta puerta, por donde va a salir el Nazareno de San Frontis cuando termine la misa. Y eso es lo que están viendo, lo que van a ver ahora en la 8 Zamora. Porque... ¡Vozca! 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 Bueno pues agradecemos a nuestro compañero Pablo de nuevo ese ambiente, esos instantes previos a las imágenes que estamos viendo el interior de la iglesia de San Frontis, cómo se está preparando que también agradecemos muchas veces poder compartir estas imágenes con todos los zamoranos, cómo se prepara por dentro pero bueno pues ahí están viendo la cruz que le falta una de las partes bueno pues todas estas pequeñas historias que tiene la Semana Santa de Zamora por dentro así que vamos a ir viéndolo y a disfrutar también de esos sonidos Estamos viendo uno de esos momentos que yo creo que se producen en muchos de los desfiles profesionales, ¿verdad? Cuando la imagen del Cristo tiene que pasar por las puertas que no siempre entran con facilidad y cada uno tiene su pequeño truco, ¿verdad? Claro, es que los templos de Zamora son románicos y las puertas son pequeñas y se tiene que recurrir pues a estos inventos entre la soledad, nuestra madre, en esta cosería también y es verdad que es poco visto y la gente no lo conoce y está muy bien desde luego tomado pero es muy curioso y el esfuerzo que no se ve porque caminar agachado como van ahora mismo es muy complicado Nosotros en las capas somos cuatro veces nos agachamos cuando salimos del templo en el arco del obispo, en el arco de San Ilefonso y vuelta otra vez en el templo a volver a agacharse es más, los nudillos de muchos de los hermanos pues se les pela con el suelo al bajarlo tanto, sobre todo en la puerta del templo de Olivares es más bajo que el resto y tenemos que bajarlo demasiado es muy complicado Sí, sí, al final también requiere muchos años de experiencia el saber el punto exacto en el que hay que bajar, en el que hay que adelantar me imagino que es una operación complicada teniendo en cuenta que estamos hablando de imágenes Sí, yo creo que hay que tener mucha personalidad y muy fuerte para ser jefe de paso yo creo que no valdría el saber mandar, el saber en nuestro caso nuestro jefe de paso Félix, Félix Gómez pues es un hombre que sí que sabe hacerlo desde aquí me gustaría también saludarlo igual que a nuestro contertulio que ha faltado, a Nani que nos ha dicho que no podía venir y que a ver si se ha restado Le damos desde aquí un cariñoso saludo que estaba en los últimos años siempre acompañándonos un tradicional, un tradicional y seguramente que lo está pasando fatal por no estar aquí acompañándonos y ahí está también Luis Pablos en las imágenes que además su nieto Víctor está en la banda de música de estamboril y es el primer año que se estrena que también es verdad que se nota hasta la ilusión y las ganas que tiene la banda de música como que tocan mejor que nunca y a los abrazos de los hermanos, la ilusión la verdad es que estamos ya todos con él en el hormigueo, en el cuerpo por salir, esperemos que también nos respete el tiempo, que seguramente que sí Desde luego la tarde de hoy estamos viendo esa imagen que se producía a las 8 y media de la tarde la tarde de hoy ha sido fantástica Sí, ojalá fuera toda la Semana Santa pero tardes como la de hoy, ayer ya estuvo la tarde muy buena Muy buena, parece que el domingo de Ramos va a ser muy bueno el lunes y el martes parece que lo mismo llueve un poquito pero seguro que no llueve a la hora de las procesiones Seguro que no El miércoles seguro que no llueve, este año no puede llover ya nos llovió en el 19 Este año está prohibiendo que llueva el miércoles Porque nosotros hemos tenido una propina anterior Es durísimo, yo recuerdo la cara de Rufo hasta con el caperuz me imaginaba por dentro como estaba cuando se suspendió la última vez el silencio y es una decisión muy dura y de muchísima responsabilidad decir que no antes de salir, que a lo mejor se arregla el tiempo y después te dicen que por qué no has salido y si sales por qué has salido Es muy complicado Es muy complicado De muchísima responsabilidad Yo solo lo paso mal el miércoles santo durante unos minutos, muy poquitos que es cuando empieza a cambiar la luz y se empieza a notar el foco del atril del oferente No es de noche todavía pero ahí si empiezan a caer gotas se ven Lo que no se ve, ahí se ven Y yo me paso el rato mirando para ahí Y cuando empiezas a ver esas primeras gotas que normalmente van seguidas de gotas que ya ve todo el mundo Ese es el... cuando se pasa ese rato y no hay nada Ya respiras tranquilo Es decir, lo está azul del todo pues muy bien pero es que normalmente no está azul Es verdad Antes en Semana Santa no llovía Y si llovía yo creo que les daba igual Ahora llueve más y no nos da ninguno igual Yo creo que algo tiene que cambiar No podemos estar permanentemente pendientes de que caigan dos gotas del cielo para que salga o no salga una próxima Nada, cambiarla al verano Y llueve Y lluevería en verano Pues igual algunos lo piden Bueno, pues estamos viendo cómo se completa esa salida Además la estamos viendo a la vez desde dentro con una de las cámaras en la parte interior de la iglesia Y estamos viendo también desde fuera Con lo cual estamos viendo de una forma muy completa cómo se procede a esa salida inicial Dentro de muy poquito escucharemos a esa banda en Acor Blanco como nos contaba antes Pablo Carretero La primera vez que vamos a escuchar esos sones ya sí de Semana Santa en las calles de Zamora Están a punto Todo por detrás Gracias 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 Semana Santa en Zamora Ayuntamiento de Zamora Somos parte de las tradiciones de nuestra tierra. Tradiciones que desde el profundo respeto y devoción reflejan sentimiento, pasión y el sincero recogimiento de todos los que participamos de ellas, como la Semana Santa de Zamora. Una pasión que nos conmueve. Caja Rural de Zamora. ¡Al lado de la gente! Programación especial de Semana Santa. La Semana Santa se ve y se vive en La Ocho Zamora. Seguimos aquí en La Ocho Zamora. Estamos en directo cuando son las 10 y media de la noche de este jueves de pasión, de este primer día en el que estamos ya disfrutando de esas imágenes y de los sonidos de la Semana Santa en las calles de Zamora. Después de dos años de ausencia está siendo una noche, la verdad, muy especial para todos nosotros. Siguen acompañándonos Rufo Martínez y Antonio Martínalén. Seguimos esperando en estos momentos desde la Catedral. Estamos esperando a que llegue hasta allí Jesús Nazareno, de ese traslado desde San Frontis. Y en cuanto tengamos la señal conectaremos de nuevo en directo con esa plaza de la Catedral para completar el recorrido que hoy, en esta noche, hemos podido disfrutar prácticamente completo. Desde el inicio lo hemos visto en el Puente de Piedra y veremos también en unos instantes el final. Se está tardando un poquito más de lo habitual. Yo creo que se están recreando porque hay tanta gente. Hay una noche estupenda en Zamora y yo creo que por eso se está un poquito más despacio que lo hacemos todos, ¿verdad? Cuando tenemos una buena tarde aprovechamos. Yo creo que todos, por parte de los hermanos de carga que se están recreando y también la banda de música, la gente de la calle, pues todos. A ver qué va a pasar después cuando salgamos unos y otros, que cuando entra una cofradía sale otra, seguramente que nos mezclemos. Pero bueno, la ilusión este año permite todo. Ilusión renovada, ¿verdad, Rufo, después de esos dos años? Sí, lo que hablábamos antes. Tenemos todos más ganas que nunca, precisamente porque hemos visto que esto no pasa siempre. Es que la Semana Santa no es todos los años. Bueno, las procesiones, porque algunos se van a falar conmigo. Las procesiones en la calle hay veces que no salen. Todos habíamos vivido historias de hace décadas que no salieron porque hubo una guerra o porque hubo alguna epidemia de gripe antes que la guerra, pero nos parecían cosas de los libros, cosas que no podrían pasar. Bueno, pues ya vemos que pasan. Por eso yo creo que estamos todos tan contentos y tan ilusionados. Primero porque seguimos vivos, porque estamos aquí y porque vamos a poder continuar con esta maravillosa tradición y con esta devoción en la calle. Pues mientras seguimos hablando y compartiendo con vosotros esta noche, tenemos la señal. No han llegado todavía a la catedral, pero nos cuentan que está muy cerquita de San Ildefonso. Así que vamos a ver si podemos ver esa imagen en directo desde la zona de San Ildefonso. Ahí lo tenemos. Efectivamente, ahí estamos viendo esa imagen. Están en un fondo, están en estos momentos parados, pero sí podemos disfrutar de ese ambiente, de ese sonido de Semana Santa, que nos encanta desde luego poderlo volver a compartir en las calles de Zamora. La verdad es que es una noche muy especial y la estamos disfrutando nosotros aquí, la gente en las calles y espero que todos ustedes desde sus soares. Así que en los próximos instantes vamos a poder seguir disfrutando de este casi, casi desfile profesional en lo que se ha convertido el traslado del Nazareno de San Frontis. Y ahí vemos también, bueno, pues una de las imágenes que no estábamos muy acostumbrados cuando hacíamos estas retransmisiones. Verlo también por esa zona tan bonita que es la iglesia de San Ildefonso. Los medios técnicos os dan más libertad. Antes teníais un puesto fijo, unas cámaras fijas en la iglesia de San Frontis, otras en la catedral. En la catedral. Ahora os vais a poder mover por todos los sitios y es muy diferente. Esto es más real porque podéis captar cosas que antes no podíais. Yo sigo asustado con el gentío que hay en la calle. Vamos, asustado o no, gratamente impresionado. No quiero decir asustado, no vaya a pensar nadie en lo que no es. ¿Sabéis lo que estoy diciendo? Me encanta lo que estoy viendo. Porque está la Zamora de aquí en la calle. Además, cuando pasa la Semana Santa que volvéis a retransmitir las procesiones, se vuelven a revivir y como el primer momento. La verdad es que gusta muchísimo y se agradece la labor que hacéis todos los medios de comunicación, la televisión, la radio, la prensa escrita. La verdad es que es un lujo el cambio que ha dado lo que dice Rufo a las imágenes. Es para conservarlas. Bueno, una tecnología que estábamos precisamente hablando hace unos instantes de ya, que es verdad que cada vez va mejorando más, nos permite muchísimas más libertad. Y que este año es especialmente puesta en valor después de dos años de parón. Se nota el avance tecnológico. En vez de ir en año en año, nos hemos pegado un salto de tres años. Tanta calidad en la imagen no es buena. Porque cuando éramos más jóvenes, las cámaras eran peores. ¿Verdad? Ahora, en una cámara de estas no aguantas un plano. Siempre nos queda el Photoshop. ¿Verdad que sí? Claro, Germán. Bueno, ahí vemos ya las primeras imágenes de la Catedral de Zamora. Preciosa, iluminada en esta noche de Jueves de Pasión. Y de nuevo, todavía no ha llegado, ni siquiera todavía estamos escuchando y vemos que hay bastante gente. Bueno, desde luego la expectación este año no podía ser de otra manera. Yo me imagino que esto nos va a acompañar toda la Semana Santa. Una expectación multiplicada por tres. Sí, sin duda ni duda. Sí, además a todos los miembros de cofradías, las directivas, se ha trabajado mucho porque ha habido siempre una incertidumbre. Es más, no sabíamos si este momento iba a poder llegar. Y ha sido muy rápido la decisión de que si salimos, se han barajado diferentes formas de desfilar, de salir. Y al final, pues volvemos a la normalidad con miedo, porque la verdad es que siempre te queda el que podíamos echar marcha atrás. Ya no hay marcha atrás, desde luego. Y como muy bien reflejáis vosotros en la revista Cuarta Estación, desde luego que volvemos otra vez a la normalidad. Y una normalidad que es muy deseada por parte de todos. Los consejos rectores hemos hecho hasta consejos rectores de forma telemática. Y hemos estado trabajando las directivas como si fuésemos a salir todos los años. Hemos que agradecer también a las bandas de música que han hecho también un guiño cuando no hemos podido salir. Los actos que hemos podido hacer cada cofradía, pues disfrutándola lo que hemos podido. La verdad es que hemos estado ahí. La pena es que nuestro obispo cuando ha venido no ha podido verlo hasta este momento. Y sé que está muy deseoso y desde aquí también los saludamos, porque está viendo los inicios de nuestra Semana Santa, que seguramente se va a sorprender, aunque lo sabe de oídas, pero lo va a ver de forma presencial. Y agradecerle el otro día la misa que nos salió a recibir a todas las cofradías, a todos los pendones y banderas de las cofradías. Ayer, cuando la presentación de la revista Cuarta Estación también se acercó, nosotros hicimos un viacrucis en el año pasado, en el cual nos sorprendió también su visita y nos arropó. Y desde luego que se agradece muchísimo la presencia de nuestro obispo. Nos sentimos arropados y esperamos que se sienta él también arropado por parte de las cofradías. Y yo creo que va a ser una de las personas que más va a disfrutar de la Semana Santa de Zamora en esta ocasión, porque cuando hemos hablado con él en distintas ocasiones está deseando descubrirla, no solamente verla, lo que decíamos antes, ha visto imágenes y ha visto revistas. Yo creo que el nuevo obispo de Zamora tiene muchas ganas de vivirla desde dentro y de descubrir lo que se siente en Zamora con esta Semana de Pasión. Yo creo que con Don Ferrada hemos tenido muchísima suerte, porque a lo mejor no soy objetivo, a mí me tiene ganada la voluntad desde el primer día que hablé con él y he tenido oportunidad de hablar ya. Varias veces. Está deseando vivir la Semana Santa de Zamora para ver si es lo que le han contado o no. Y yo la primera vez que hablé con él, le dije, porque un abuelo mío era de Murcia, de Mazarrón, y yo le dije que de murciano a murciano, cuando usted vea la Semana Santa de Zamora, me río yo del bando de la huerta. Y en Murcia es una aglomeración impresionante. Yo creo que lo va a disfrutar. Y además está participando. Y entonces, por el año pasado, cuando no se podía hacer casi nada, estuvo en todos los sitios, fue a las misas que organizaron las cofradías, fue a todo. Se repartió y se multiplicó. Y integrarse en una realidad como la Semana Santa de Zamora o lo de cualquier sitio. No tiene que ser fácil. Porque todos nos conocemos, aquí todos sabemos cómo funciona todo, pero yo creo que tiene unas ganas muy grandes de verlo, porque ya está muy implicado desde hace mucho tiempo. Pero insisto, a mí me tiene ganas de la voluntad desde el primer día. No sé por qué. A todos, a todos. A todos, la verdad que sí. A mí es una Semana Santa muy diferente a la que él está acostumbrado en Murcia. En todo, en costumbres, en música, hasta en gastronomía también es muy diferente. Y desde luego... Un clima, que será lo primero que ha notado. Pues sí. Pero bueno, ya me sorprendió... Este invierno me lo he contado yo unas cuantas veces por la calle, por la rúa, o sea, a las nueve de la noche. Y iba el hombre y se tenía que parar él para saludar porque no lo conocía. Además se queda con las caras, nos conoce a todos y... Sí, sí, sí. Se para en cualquier sitio que te veas, se para, te pregunta por la familia, te pregunta. Eso es muy, muy, muy de apreciar. La verdad es que sí. Que Dios nos lo conserve en Zamora muchos años. Pues sí, pero pasa como en los médicos. Cuando son buenos no los quitan. Claro. Eso es lo que tiene, pero... Esperemos que no. Vamos a ver también durante unos momentos, en la tarde, noche de ayer, disfrutábamos de la presentación de esta revista que nos acompaña y que, por cierto, le quiero recordar a todas las personas que pueden hacerse ya con ella, que se encuentra en la televisión, la tenemos aquí en la Ocho Zamora, la tenemos en Onda Cero, está en las oficinas de turismo, está en Caja Rural, espero que no se me olvide ninguno. Se puede hacer ya con esta revista Cuarta Estación, en la que esta casa también lleva meses y meses trabajando y ayer se presentaba en Sociedad. Seguro que nos vieron por la tele. Esto es un muy pequeñito resumen. Ha llegado el momento. Desde 2019 las cofradías no han podido salir en procesión, aunque recordamos, la Semana Santa no ha parado, ni en los días de pasión, ni el resto del año. Aunque no tuvimos procesión, nosotros hemos tenido mucha serie de actividades. La hermandad ha estado viva, la hermandad ha estado con el necesitado, la hermandad ha estado en los momentos difíciles. Y aunque en este 2022 ya se pueda desfilar todavía el coronavirus, está en la mente de todos. Por ello han organizado las procesiones este año con mucha responsabilidad. Tenemos que darnos cuenta que esta Semana Santa, aunque se pueda salir, no va a ser como la del 2019. Todavía estamos viviendo dentro de la pandemia, entonces tenemos que intentar asegurar un poco la seguridad de todos. Yo creo que no va a haber ningún problema, que todos vamos a ser muy consecuentes de lo que estamos viviendo, siempre con precaución. También con todos estos años sin procesiones ha habido cambios. Cofradías como el Santo Antierro o Luz y Vida han cambiado de presidente, aunque la gran mayoría se mantiene exactamente igual. Es un poco sensaciones encontradas, la ilusión, las ganas, el entusiasmo por un lado, y sobre todo también los nervios de la responsabilidad. Con nervios, con mucha ilusión, con muchas ganas, y bueno, a esperar que ya nos han dicho que más o menos el tiempo va a estar estable y tenemos mucha ilusión. Yo siempre digo que a las ocho y media digo si llueve o no llueve, cuando va a salir esa procesión, entonces es cuando digo sí, sí o no. Lo que está claro es que la cuenta atrás ya ha llegado a cero. Ahora llega el momento de volver a salir a la calle y disfrutar de la Semana Santa. Pues esas eran las declaraciones que hacían otros presidentes de Cofradías y de Hermandades de Zamora en esa presentación de la revista Cuarta Estación. Enseguida lo comentamos, vamos a parar un poquito para publicidad y estamos muy pendientes de ese directo de que el Nazareno de San Frontis llegue a la Catedral de Zamora. Enseguida estamos con ustedes de nuevo. Cultura, tradición, silencio, pasión. Semana Santa en Zamora, Ayuntamiento de Zamora. Somos parte de las tradiciones de nuestra tierra. Tradiciones que desde el profundo respeto y devoción reflejan sentimiento, pasión y el sincero recogimiento de todos los que participamos de ellas, como la Semana Santa de Zamora. Una pasión que nos conmueve. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre con nuestra Semana de Pasión. Programación especial de Semana Santa. La Semana Santa se ve y se vive en la Ocho Zamora. Ya estamos de vuelta, seguimos en directo en la Ocho Zamora en esta noche de jueves de pasión y vamos a seguir esperando. Todavía falta un poquito para que llegue ese traslado del Nazareno hasta la Catedral. Lo estábamos comentando hace tan solo unos instantes, hace una noche estupenda. Ya teníamos muchas ganas de disfrutar de imágenes y de sonidos y parece que se están recreando. Hacen bien y nosotros vamos a esperar. Me empiezan a comentar que empezamos a ver al Barriandales, así que si es posible ver la señal, aunque sea un poquito de lejos, así podemos comenzar a comentar. Bueno, pues está llegada este traslado que ya concluye que va a llegar a la Catedral, donde va a esperar estos días hasta que el próximo Martes Santo vuelva a salir a las calles de Zamora. Ahí está la figura del Barriandales, también por primera vez en este año, dos años sin escuchar este sonido tan tradicional de Zamora y que también nos gusta mucho, ¿verdad? Sí, claro. Es un personaje ya típico de la Semana Santa. Él, el Merlú, el Bombardino, vamos, son... Además, el Barriandales es el nombre del premio, del galardón máximo que concede la Junta por Semana Santa. El Barriandales. Un Barriandales que, por cierto, en la última ocasión se concedía la banda que estamos escuchando, Anacor Blanco. Sí, este año no tenemos que entregar dos. El del 20 que quedó por entregar y del 22. Los primeros que subirán a recogerlos se han ido. En representación de ese año 20 que quedó sin celebración. Las Olimpiadas de Tokio fueron... Tokio 20-20 en el 21. En el 21. El Barriandales de 20 se entregará este año. Las velas del silencio son las velas del 20. No hemos hecho velas nuevas para este año. Quedaron sin repartir el 90% de ellas. Hemos vuelto a hacer las que se repartieron, porque no podemos escribirle a nadie que la tenga guardada dos años. Se han hecho las correspondientes a los hermanos nuevos y todo el mundo se anda con la vela del 20-20. Nos hemos quedado dos años congelados en muchas de las cosas de la Semana Santa. Así es. Es una manera de recordar, de que todo el mundo vea en la vela el 20-20. Y mira que me gustaba a mí ese número. Me recuerdo en Nochevieja, además, que era un año precioso, el 20-20, redondo. Sí, sí. Pues salió bonito. Pues nos salió un poco regular el año. Bueno, en este 2022 vamos a ir superando etapas y a ver de lo que nos podemos ir desquitando. De momento, de la Semana Santa lo estamos consiguiendo. Sí. Me curaos de espantos estamos ya casi todos. Es verdad, es verdad. Venga lo que venga. Bueno, recordábamos, lo decíamos al principio, que estamos viendo esta imagen del Nazareno de San Frontis. Es una talla de vestir de autor anónimo del siglo XVII, tallada en madera de pino, que viste túnica, lo están viendo, de terciopelo morado bordado en oro y que representa a Jesucristo con la cruz a cuestas. Es una imagen que ha sido transformada a lo largo de los siglos, desde ese siglo XVII. En numerosas ocasiones nos cuentan los historiadores que a día de hoy, de hecho, no tiene demasiado que ver la imagen que vemos con la imagen que fue creada en el siglo XVII. Ha sufrido distintas restauraciones hasta este mismo año, que lo comentábamos también hace pocos instantes, aunque la de este año ha sido una restauración muy pequeñita, no ha sufrido importantes transformaciones. Es más bien, a veces, asentar un poquito los pasos, limpiarlos, esas grietas que pueden surgir en algunos momentos. Vosotros dos lo sabéis bien, que tenéis dos imágenes, que ese movimiento de la Semana Santa, sufren a veces pequeñas grietas y hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿verdad? Sí, nosotros, en nuestro caso, el Cristo está más a la mano y sí que sufre los besos o el acariciar los pies del Cristo, con lo cual, periódicamente, hacemos una restauración que la última que se hizo corrió a cargo de Patricia Ganado y sufragada por la cofradía. Hay el párroco no quiere muchas veces que se deteriore el Cristo, pero se vuelve a restaurar, que la gente lo disfrute, que aunque se gaste la policromía, se vuelve a restaurar. Pero tener una imagen que no se pueda tocar, que nosotros, además, somos muy de cercanía de tocar y acariciar, pues yo creo que se tiene que seguir manteniendo. Hay sitios que ponen unas protecciones de metacrilato, pero yo soy, desde luego, anti eso. Yo creo que el contacto directo, aunque con la pandemia seguramente que cambien muchas de las tradiciones y las costumbres, ahora eso sí que nos lo tenemos que ir dando, ¿verdad? Va a ser muy diferente, el besar reliquias o hasta en Navidad besar el niño Jesús, cambiará, por desgracia. Y la imagen de Cristo de las Injurias, también hay que tener mucho cuidado, otra de las grandes devociones zamoranas, si no la principal en cuanto a las imágenes de los Cristos. Sí, mejorando lo presente, y nosotros bromeamos mucho con eso, desde siempre. La verdad es que dicen, los que entienden que es el mejor cruz dedicado al Renacimiento español, es la verdad, yo no voy a decir que no lo sea, pero es una imagen del siglo XVI, tiene cinco siglos, y ha llegado hasta aquí, después de pasar todas las penalidades del mundo, era un Cristo de retablo para estar a muchísimos metros, por eso se ve bien solo desde lejos, desde cerca, es una imagen que pierde precisamente por eso, pero vino como viniera desde Granada, estuvo en conventos, estuvo en condiciones de humedad, de velas, de humo, y ahora está como está. ¿Y con una mesa este año? Sí, una mesa que, bueno, hacía falta también, porque la mesa estaba muy deteriorada, el pan de oro estaba oxidado, según pasaba no se veía, pero si te arrimabas cualquier día, sí se veía. Hacía falta hacerlo, y se ha hecho en Sevilla por gente muy competente, y yo creo que ha quedado bien, y que me merecerá la pena verla en la calle. De momento vamos a disfrutar de nuevo de estos instantes, de esta música, de estas imágenes, de esta noche zamorana de pasión, de estos primeros instantes, como venimos repitiendo a lo largo de la noche de la celebración de la pasión en las calles de Zamora, son las 11 menos 5, estamos en directo en la plaza de la Catedral de Zamora, y esto es lo que estamos viendo, escuchando y sintiendo en directo. ¡Gracias! 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 La imagen del Cristo que encara ya hacia la entrada de la Catedral, y me gustaría destacar dos cosas que estamos viendo en estas imágenes, por un lado, qué bien lo hacen las bandas de Zamora, las bandas en general, pero qué bien lo hacen las bandas de Zamora, qué bien suenan a cor blanco, y qué bien lo hacen los cargadores también, cómo nos gusta ver ese movimiento que estamos viendo en estos momentos, tan seguro, tan despacito, con tanto cuidado, pero tan seguro, ¿verdad? Fíjate en lo difícil que es lo que están haciendo, porque lo difícil es que derrape, los de adelante para uno, los de atrás para otro, que vaya derrapando, y haces la curva. La curva que están haciendo en la esquina, el que está en la esquina apoyado, está agarrado a la mesa, procurando no moverse, y se va moviendo poquito a poco, un poquito más cada uno. Es muy, muy complicado. Sí, que no vaya a descompás. Que no derrape y que no culebre. Sí, a descompás adelante y atrás. Y que se ve y ciertamente no se aprecia, pero cualquiera que haya ido debajo de un paso alguna vez, sabe lo difícil que es, y lo fácil que lo hacen los que van detrás. Si una banda va como tiene que ir, como va esta, va solo. ¿Cómo anima, verdad? Me imagino, yo solamente lo puedo imaginar, pero con lo que nos anima desde aquí, con lo que nos gusta sentirlo desde aquí, ¿cómo tiene que animar cuando vas debajo de un paso, con todo ese peso, que acaban de hacer un recorrido realmente complicado y duro? ¿Cómo tiene que animar esa música a la hora de hacer estos últimos instantes en los que además, bueno, pues les gusta recrearse, son unos instantes realmente bonitos? Sí, cuando marcha, coge fuerza, en el paso se hace el silencio. Automáticamente. Alguien dentro dice, oído la música. Y se cae a todo el mundo. Y deja de pesar. No, es que antiguamente también la economía no permitía que cada paso tuviese una banda. Entonces iban a golpe de tambor. Y ahora los mismos, los jefes de paso, los cargadores, tienen su banda de música preferida, que están acostumbrados, los conocen y se conocen. Se conocen los cargadores con las bandas de música, que son las de Zamora, las de fuera de Zamora, y están muy acostumbrados. Y hay un hermanamiento muy grande entre las bandas de música, los cargadores. Y ahora que estamos viendo ese primer plano de Cristo, del Nazareno de San Frontis, bueno, podemos apreciar esa pequeña labor que se ha hecho, sobre todo de limpieza. Sí, se nota. Vemos una imagen muy clara y una cara muy limpia. Sí, no está mate, está mucho más limpia y más nítida. A mí me gustaría que hiciese una comparativa cualquier día. en la revista se ve, en la revista se ve... En el 19, en el 19, esta misma imagen que tenéis ahora, en el 19, en el 18, es decir, próxima, para que se note la diferencia aquí y en cualquier otra procesión. Seguro que se va a notar muchísimo. Igual que hicisteis en su día las calles vacías en el año 20, el comparar lo que había antes y lo que hay ahora, pero antes de la pandemia. Pues nos tenemos que poner a ello, Rufo. Hombre, a ver, se cuida muchísimo también la restauración, los convenios que hay con Simancas, también si hay un tanto por ciento de posibilidades de lluvia, el que no salga, o barajar el hacer copias y que desfilen las copias. Yo no soy partidario de eso, desde luego, aunque sean muy fieles, pero la devoción es a la imagen original, no a la copia. A mí tampoco me gusta lo de las copias. Hombre, es un patrimonio que es de todos y cada vez nos responsabiliza más a las directivas el salir en malas condiciones, con lo cual, pues muchas veces, aún pudiendo salir con menos posibilidades de lluvia, pues te hace echar marcha atrás. Y a lo mejor, posiblemente, en un futuro no muy lejano, veamos salir copias y no los originales. Hay imágenes, por ejemplo, que es todas las injurias, pues es un Cristo. Una responsabilidad sería muy grande la directiva y salir o no, que se moje o no. La verdad es que es un lujo estar aquí en la primera procesión, estar retransmitiéndola con vosotros. Desde luego, yo me siento muy afortunado y también, bueno, con la compañía de Rufo, que ya somos perros viejos. A pesar de... A pesar de... A pesar de... Es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Si una noche es complicado, tres días, es mucho trabajo. Pero hay momentos que lo recompensan. Acabamos de ver a Emilio, a nuestro amigo Emilio, abrazarse con Ramón. Sí. Ramón acaba de perder a su madre hace nada. No, Ramón, hijo. Ramón, hijo. Ramón, padre, estaba en... Estaba en la iglesia. Y le dije que no. Pero lo que estaba ahí era Ramón, hijo. Nosotros también son hermanos Ramón y Ramón, hijo, y nos ha comunicado que Ramón, padre, se queda dentro de la iglesia custodiando a la iglesia. La iglesia nacional. Hay gente que nos ha dicho que por fin no sé y hace un sistema eléctrico con la apertura esa de la puerta de la catedral que hay que abrir para que pasen. Es que... Ha habido algún año que ha fallado, ¿eh? También. Pero es que ahí tiene que estar echando con la cuerda. No está echando con la cuerda tirando. Ella no es lo mismo. Bueno, pues vemos ya los instantes finales, esos aplausos. La imagen ha llegado ya a la catedral de Zamora donde aguarda hasta el próximo mar de santo. Mira, Luis Pablo, como abraza su nieto. ¿Verdad? Sí, sí. Esto que se ve así en un tiempo ahora es que tiene mucho trabajo detrás. Como salen las cosas bien es por el trabajo bien hecho y no se nota, solo se nota cuando se comete algún fallo. Cuando hay algún pequeño fallito, ¿verdad? Pues sí. 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 Ahí vuelven a descarrizar los hermanos de paso. Sí. Sí. Yo creo que lo terminan moviendo, lo ponen en el lateral. Sí. Arregla. Y el próximo martes santo disfrutaremos de ese nuevo desfile profesional en el que el Cristo en esta ocasión con la Virgen de la Esperanza bueno, pues volverá otra vez a cruzar ese simbólico puente de piedra de Zamora para volver a descansar un año más en la margen izquierda del río Duero de Zamora. Y cuando nos quedamos dar cuenta se acabó la Semana Santa. Así que vamos a aprovecharla y a disfrutarla que no hemos hecho nada más que empezar. La verdad es que en Navidades lo ves lejano pero la gente piensa que cuando empieza el año es cuando empezamos a trabajar en la Semana Santa y no es verdad. Es todo el año. Siempre tienes alguna cosa que hacer alguna que me diga que celebrar algún acto misas de fallecidos o la entrada de nuevos hermanos siempre es un trabajo constante. Así que es verdad que parece que a partir de Navidades como que se reactiva un poquito todo y hay más movimiento hay más presentaciones o empezamos a ponernos un poco a lo mejor más de cara al exterior pero vosotros internamente lleváis trabajando y una Semana Santa para otra. Sí, claro, así es. Las fechas se doyen encima rápido con lo cual los años también. No, es verdad, es cierto. A ver, el Partido de Navidad empieza a verse pero hay que hacer muchas cosas durante el año. En verano se relaja todo es evidente pero quitando esa época la verdad es que es muy importante para Zamora ha habido mucha tristeza ya no solo por la pandemia sino la falta de la Semana Santa el comercio la hostelería por las flores la música la verdad es que todos hemos sufrido muchísimo y la falta desde luego de mucha gente que ya ha fallecido que no ha sido ninguna broma y desde luego que en el punto donde estamos no lo hemos ganado la verdad es que sí y creo que merecemos en disfrutarlo han sido dos años complicados es verdad que hay mucha gente que no va a volver a disfrutar de esta Semana de Pasión mandamos desde aquí un fuerte abrazo siempre a todas las familias y a los amigos de esas personas que este año no van a estar y que vamos a echar mucho todos de menos pero como decías no hemos hecho más que arrancar tenemos por delante una semana larga para disfrutar de esto que luego se nos pasa muy rápido y que es tan importante como decías Toño que importante es para Zamora volver a retomar ese pulso de la Semana Santa es otra cosa que se ha visto en directo que es lo que pasa en esta tierra cuando la Semana Santa se para yo lo dije aquí hace un año en este mismo sitio no era tiempo de reivindicar pero yo creo que ya puede que empezar que sea tiempo y los sectores que se benefician muy directamente de la Semana Santa deberían contribuir en cierta medida porque estamos acostumbrados como ya nos ha dicho el ayuntamiento toda la diputación toda la Junta de Castilla pero bueno pues a lo mejor merece la pena que se replantee el asunto porque ha sido por algo muy complicado y muy doloroso pero ya se ve lo que pasa cuando no pasa lo que pasa a todos es que a lo mejor es tiempo de aquí a unos meses sentarse y hablar del gobierno como dicen las catanas yo creo que sí que sería interesante al menos ponerlo sobre la mesa y tratar el asunto nos vamos a ir en directo hasta la Catedral de Zamora porque acaba de terminar como acabamos de compartir con todos ustedes ese traslado del Nazareno pero hay mucho ambiente tenemos un punto en directo allí para hablar con nuestro compañero Pablo Carretero que creo que está muy bien acompañado Pablo, buenas noches Hola Cristina ¿qué tal? Pues sí de hecho estamos con nosotros con el fío del diario vamos a ver aquí en la Catedral y bueno cómo va a ser esta primera nueva toma de pensamiento con la de la Catedral y por 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 la Catedral empezando a la Catedral en la Catedral toda la Semana Santa ver la ilusión de la gente sobre todo de niños de mayores de todos ha sido algo precioso teníamos muchísimas ganas que estábamos todas Zamora deseando por supuesto imagino que también habría un poco de nervios de que va a ser va a haber mucha gente también hoy en la calle va a haber seguimiento la gente se ha olvidado de la Semana Santa no se ha olvidado eso ha quedado clarísimo por supuesto que no la gente ha respondido muy bien vamos estábamos todos deseando toda Zamora estábamos deseando que empezara la Semana Santa y la rampa de salida está exactamente con la salida del Nazareno el traslado del Nazareno es lo que nos marca a todos es decir ya estamos bueno ya da la sensación eso sí de que de que ya ya se ha pasado rápidamente de la Semana Santa ya vuela es que ya ha sido de traslado y es que acaba ya ha terminado claro a ver si a ver si tenemos suerte nosotros por lo menos el martes de que que da lluvia a ver si tenemos suerte lo salvamos y eso te digo una ilusión enorme de ver al Nazareno en la calle a ver si también con la esperanza recién restaurados las dos imágenes con el manto nuevo y una maravilla deseandito estamos todos el deseo mirar al cielo imagina que no llueva que no llueva que no llueva pero bueno tampoco vamos a llorar o sea que pero vamos estamos deseando eso que sea un día precioso y que esté con las expectativas de todos los zamoranos que podamos ver esto pues eso encantados de la vida sobre todo con los niños la ilusión esa que he tenido yo he ido un rato con el niño de la camarera y era una ilusión la que tenía bárbara eso es algo precioso bueno Emilio pues muchas gracias para empezar por estar con nosotros por tener la amabilidad de acercarte después del traslado del Nazareno disfruta de la Semana Santa y por supuesto el martes nos vemos en el Vía Crucis muchísimas gracias a vosotros por todo bueno Cristina pues ya estás viendo ahora cuando ya se han cerrado las puertas de la catedral cuál ha sido todo el ambiente toda la ilusión que han tenido los zamoranos por supuesto toda la respuesta masiva que ha tenido la vuelta de la Semana Santa aquí a la capital de la provincia y por supuesto el sentimiento que nos ha despertado a todos los zamoranos de devoción eso te iba a preguntar Pablo lo hemos estado viendo desde aquí pero tú que has estado en la calle confirmanoslo la sensación que hemos tenido a través de las imágenes que nos habéis estado enviando en directo es de que hay muchísima gente muchísima más de lo que yo hubiera visto en cualquier jueves de pasión en las calles de Zamora esa sensación la has tenido tú desde la calle la sensación que tenemos es que precisamente no ha cambiado absolutamente nada desde la última Semana Santa que sigue viviendo toda esta devoción y por supuesto todas las ganas que tiene todas las personas con las que hemos hablado nos han dicho que tenían unas ganas enormes hemos estado en el barrio de San Frontis hemos estado hablando con muchísimos vecinos que hay por allí y es que la mayoría de la gente no tenían que ver absolutamente nada con ello vamos a preguntar por aquí de hecho ¿qué tal la Semana Santa? ¿cómo la habéis estado viviendo? ¿cómo habéis visto este traslado nazareno? pues la verdad que con muchas ganas mucha ilusión y hoy esperando este día para poder comenzar otra vez nuestra rutina esto apenas como suspiro es que ya se ha acabado el traslado y de aquí al domingo de resurrección es que no es nada lo que hay que hacer es intentar disfrutar todo lo que se pueda y oye a pedir salud para el año que viene que es lo que hace falta y mirar al cielo también para este eso es día a día veremos a ver ¿cómo has visto Zamora? por cierto ¿has visto buena respuesta de los zamoranos en este traslado? pues la verdad que yo he visto mucha gente yo creo que hombre ya son tres años que de la última salida y oye yo creo que ha habido más gente y la gente tiene ganas de Semana Santa y yo creo que se ha demostrado las calles bueno pues muchas gracias a disfrutar de la Semana Santa vamos a seguir pulsando un poco cómo están los zamoranos en este día ha acabado ya el traslado ¿qué sentimiento tenemos ahora? pues la verdad que fenomenal como decía pues el amigo de antes son tres años los que hemos estado esperando con muchas ganas los que somos muy semanas los lanteros la verdad que muy contentos luego el día también ha estado bien y de gente la verdad que muy buena muy buena después de dos años sin haber podido salir no sé si estuvo en el último traslado considera que ha habido más emoción en el día de hoy lo que ha habido es más gente yo creo que en el traslado cada año se va notando que la gente se va animando más y luego claro influye mucho el haber estado pues dos años sin salir pues que la gente se ha animado y la tarde ha estado muy buena bueno pues muchas gracias a disfrutar de la de la semana santa y nos vemos en la calle igualmente bueno pues ya estás viendo Cristina estos son algunos de los sentimientos todavía hay gente queda gente todavía aquí en la plaza de la catedral en el atrio y por supuesto que toda esta gente que estamos viendo aquí las vamos a seguir viendo durante todos estos días aquí en la semana santa azamorana que da gusto como está la ciudad da gusto ver la vestida da gusto esas imágenes que hemos visto en el puente de piedra en la costa del pizarro por supuesto y aquí en la plaza de la catedral cuando hemos visto entrar a una cena donde se han frontis por fin en las puertas del aseo muchísimas gracias Pablo muy buenas noches gracias por acercarnos ese pulso de la calle que también es muy importante en estos días buenas noches Pablo bueno pues lo que decíamos hemos arrancado muy bien esta semana santa y esperemos que continuemos así con ambiente con un buen tiempo con una sensación de alegría el haber arrancado de esta manera esta semana santa creo que nos hace falta a todos el vivir la semana santa el vivir con alegría con ilusión y de forma intensa porque será será bueno para para todos personalmente y colectivamente sí yo creo que también la ilusión la tenemos y viendo esto hasta yo desde luego siento envidia y espero desde luego disfrutar también de la puesta en la calle de la cofería que represento igual que la de los demás compañeros por el bien de todos la verdad es que esperemos que todo salga bien que el tiempo nos respete y que disfrutemos todos de una semana santa normal en esta vuelta a la vida esperemos que así sea muchísimas gracias a los dos como siempre por acompañarnos por hacernos un poquito más fácil el trabajo con vuestros conocimientos y vuestras palabras que tengáis una muy feliz semana santa nos vemos estos días en las calles muchas gracias y gracias a vosotros desde luego porque si nosotros trabajamos vosotros también trabajáis durante toda la semana santa y durante todo el año muchas gracias a vosotros de verdad de todo corazón gracias a los dos gracias a vosotros por invitarnos un año más y que tengamos salud todos para el año que viene y una muy feliz semana santa para vosotros y para todos aquellos que nos están viendo esta noche muchas gracias de verdad buenas noches hacemos un alto para publicidad no nos vamos pues continuamos en la 8 Zamora hablando de semana santa cultura tradición silencio pasión semana santa en Zamora ayuntamiento de Zamora somos parte de las tradiciones de nuestra tierra tradiciones que desde el profundo respeto y devoción reflejan sentimiento pasión y el sincero recogimiento de todos los que participamos de ellas como la semana santa de Zamora una pasión que nos conmueve caja rural de Zamora al lado de la gente y siempre con nuestra semana de pasión programación especial de semana santa la semana santa se ve y se vive en la 8 Zamora apenas nos quedan ya unos instantes cuando son las 11 y 25 de la noche seguimos en directo en la 8 Zamora ya para despedirnos no sin antes recordarles que mañana viernes estaremos de nuevo en directo a partir de las 9 y media de la noche que pueden seguir con nosotros el desfile profesional del espíritu santo que aquí estaremos de nuevo en directo para compartirlo con todos ustedes nos vamos a despedir a dejarles con lo que ha sido la imagen del día con el inicio de la semana santa en las calles de Zamora con esa salida del nazareno de San Frontis desde esa parroquia nada más solamente desearles que pasen una muy feliz noche y que disfrutemos todos de esta semana santa que puede ser la más especial de nuestras vidas nos vemos mañana buenas noches y nazareno 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 ¡Gracias! 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 Cultura, tradición, silencio, pasión Semana Santa en Zamora, Ayuntamiento de Zamora